Fuentes oficiales del Partido Peruanos por el Cambio confirmaron la destitución del hasta hace poco jefe regional de campaña César Montes y la designación del abogado laboralista Carlos Becerra como su reemplazante en el cargo. El ex jefe de campaña de Pedro Pablo Kuczynski en la libertad fue retirado del cargo por una serie de cuestionamientos en su contra. Como se recuerda César Montes, hace pocos días salió a los medios de prensa para cuestionar a cuatro de sus propios candidatos, de quienes adujo no eran idóneos para postular. ¿Nos indican que su candidatura se ha visto debilitada con la salida de César Montes? En realidad, en campaña de todos se puede esperar y de todos se puede escuchar. Yo estoy muy contento de saber que nuestro Comando Nacional de Campaña está preocupado por la intención de voto y por el parámetro orgánico que maneja a nivel nacional. Y en realidad, pues, yo felicito al nuevo jefe regional de campaña. Estoy totalmente predispuesto a apoyarlo como candidato al Congreso. Antes de estas criticadas declaraciones, los postulantes de Peruanos por el Cambio lo acusaron de impulsar únicamente la campaña del candidato Alex Castillo. ¿El señor César Montes solo la apoyaba a usted? No, 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 aquí hay que aclarar una cosa. Lo que pasa es que nosotros, como candidatos y como dirigentes que hemos sido en su momento, conocemos la realidad de nuestra región. Entonces, por ende, cualquier jefe de campaña, cualquier funcionario que llegue representando a nuestro partido, definitivamente lo primero que va a hacer es consultarme qué es lo que tiene que hacer. A 23 días del proceso electoral, las aguas en el partido del exministro de Economía están bastante movidas. Julio Díaz Villar, gerente de la campaña regional, también fue destituido.